Hoy me toca la limpieza de las baldosas de mi baño Lo primero que hago es retirar todas las toallas para poder lavarlas Con el plumero atrapa polvo le doy una pasada encima del espejo y también encima de la mampara Cojo una gamuza atrapa polvo y con la ayuda de la mopa voy a retirar todo el exceso de polvo acumulado de todas las baldosas de la parte de arriba La mopa, una valleta de microfibra y con este limpiador que es a partes iguales, alcohol de limpieza y agua le voy a dar un repaso a todas las baldosas Mis baldosas son todas de brillo y esta mezcla es perfecta porque no deja ninguna marca Y mirad el resultado, ha quedado espectacular